Muy queridas hermanas peregrinas, les saludo en el nombre de Jesucristo, saludo de corazón a mis hermanos sacerdotes, saludo también a todas las familias que han venido a recibirles y les deseo a todos, hermanos y hermanas, la paz en el Señor. La lectura de la Palabra de Dios este domingo nos enseña que Dios siempre tiene paciencia con el pecador, le da tiempo para que se arrepienta, lo trata con justicia y misericordia y Dios obra así, hermanos y hermanas, porque quiere enseñarnos a ser indulgentes y pacientes con los demás. Por eso la primera lectura del Libro de la Sabiduría termina diciendo que el justo debe amar a los hombres. Así, hemos querido también que nuestra peregrinación se convierta en una expresión de amor a los demás, de amor a los hombres. al mismo tiempo la Palabra de Dios fortalece nuestra esperanza, porque Dios aún después de haber pecado nosotros, nos da tiempo para el arrepentimiento. Este año hemos querido hacer nuestro deseo, nuestro el deseo de los Obispos de México expresado en su carta pastoral, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, porque deseamos la paz para México. Por eso hemos ofrecido, junto con la intención de la familia en nuestra diócesis de Querétaro, hemos ofrecido al Señor la peregrinación desde que salimos de la sierra gorda, hasta encontrarnos aquí ante la Santísima Virgen, para pedir por la paz. Todavía vienen a mi mente aquellos paisajes serranos, un regalo, un regalo para el descanso del alma, testigos del canto, la oración y el gozo de las peregrinas, mujeres valientes y convencidas de su amor a Jesús. Y personalmente experimenté una profunda paz al caminar con ustedes peregrinas, contagiado por su fe y su alegría. Gracias, gracias por su testimonio. Este gozo manifestado al caminar se convierte en una palabra de consuelo y aliento para todos nosotros. Ha atravesado prácticamente todas nuestras dioses y todos estos caminos de dioses y hermanas. Y es necesario seguir tanto testimonio de valentía y de anuncio del Evangelio con nuestros hechos. Porque en esta hora difícil de nuestra historia, oscurecida por la violencia, la inseguridad y la zozobra, necesitamos testimonios vivos en dinamismo permanente que construyan y que no destruyan. Hoy les puedo asegurar, hermanas peregrinas, que el cansancio de cada jornada, que los sacrificios vividos cada día, que las inclemencias del tiempo y del camino, la constante oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, han contribuido definitivamente para construir la paz en México. Las invito, hermanas, y convoco a todos los fieles de la diócesis de Querétaro, a los sacerdotes religiosos y religiosas, a no desfallecer en este propósito, siendo sensibles al dolor de tantos hermanos y hermanas que en México padecen como fruto de la violencia. Lo seguiremos haciendo con apremio desde nuestras parroquias, desde nuestros templos, rectorías, casas religiosas, desde el seno de la familia rezando el ángelus, insistiendo lo que sea necesario para obtener del buen Dios, el don precioso de la paz, que también es desafío de todos los mexicanos. La primera lectura, además, es también un himno a la fuerza de Dios, que manifiesta en forma de paciencia con el pecador. La paciencia de Dios no es simplemente paciencia en espera del día del juicio para castigar, sino tenaz voluntad de Dios para salvar. Por eso San Pablo decía, ¿no sabes que la paciencia de Dios te empuja a la conversión? Dios es, así lo canta el salmista, lento a la cólera y rico en amor. En la segunda lectura de la Carta a los Romanos, San Pablo nos enseña que el seguimiento de Jesús no quita nuestras debilidades y dudas. Por eso, el Espíritu Santo nos auxilia para pedir lo que más nos conviene, porque Él, el Espíritu de Dios que es fuerza y luz, como lo ha sido en este pérdida, Él conoce profundamente nuestros corazones. Él sabe que después del camino de estos días, volveremos a las luchas contra las debilidades, contra las dudas cotidianas, volveremos a las luchas, pero no estaremos solos. Y Él, Él seguirá esperando pacientemente a que volvamos a Él, a que entremos en un proceso de conversión permanente. San Mateo en el Evangelio, como experto en las cosas judías, nos ha ido presentando una sección especial de su Evangelio en parábolas. La primera, que en estos días hemos escuchado en el Sembrador, le ha servido como cornisa para introducir dos grupos compuestos de tres parábolas cada uno, teniendo presente el significado profundo y espiritual del número siete. Las tres parábolas del Evangelio de hoy describen sin lugar a dudas la situación de la Iglesia en el mundo, la del trigo y la cizana, la del grano de mostaza y la de la levadura. Por eso, las parábolas del grano de mostaza y la de la levadura en boca de Jesús, constituye una ardiente profecía, el crecimiento del reino sobre la tierra, no tanto en exención, sino como la fuerza transformadora del Evangelio, que a semejanza de la semilla de mostaza, es pequeña, pero luego crece convirtiéndose en un árbol capaz de recibir a todos. La figura de la levadura que hace fermentar la masa preparándola para hacer pan. Hermanas, hermanos, estas dos parábolas son fáciles de comprender, sin embargo, no asilan el trigo y la cizana, pero por eso Jesús la explicó a sus discípulos y les dijo que el trigo son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno, los que apuestan por la perdición, por la división. Las cizañas son los que apuestan por la violencia y el campo en el cual crece el trigo y la cizaña es el mundo. En épocas en que había herejías de donatistas, se entendía la iglesia esa de puros imperfectos y por otro lado entendían el mundo lleno de hijos del maligno sin esperanza de salvación. Por eso un gran santo, San Agustín, reaccionó poniéndose a esta forma de pensar, enseñando que el campo es el mundo, pero también lo es la iglesia en la que convivimos santos y pecadores, en la que hay espacio para crecer y para convertirse. Y este es el reto de todas las peregrinas y los peregrinos. Que en el camino, escuchando la palabra de Dios, alimentándonos con la Eucaristía, dejándonos bendecir por María nuestra Madre, que entremos en un proceso de cambio caminando contra corriente que nos llevará a la vida cotidiana, a vivir también alimentados por el pan de la palabra y de la Eucaristía, a enfrentar los desafíos de la vida de todos los días. Las palabras del Evangelio nos hacen un fuerte llamado a la humildad y a la misericordia, a ser tolerantes y pacientes. Nos impulsan a un trabajo pastoral más comprometido, a renunciar a un cristianismo rígido y replegado en unos cuantos. Nos impulsan a crecer en nuestra conciencia de discípulos misioneros de Jesucristo. Nos desafía a un discipulado misionero permanente, generoso y abierto a todos, capaz de ir a esa inmensa cantidad de jóvenes, especialmente que van por la vida presos de la tiranía del relativismo, tirando trozos a trozos el corazón y desperdiciando la vida, destruyendo y destruyéndose a sí mismos, de la enorme cantidad de familias que viven al margen de la fe, sin los sangramentos, sin Dios en su interior, de matrimonios seducidos por una vida fácil, sin compromiso por el otro, de aquellos otros seducidos por la fuerza de la violencia, pretendiendo alcanzar una vida cómoda, pero a costa de la muerte de los demás. Jesús, Jesús nos pide un discipulado misionero que abarque a todos sin excluir a ninguno. Por eso, es hora de ir hacia los demás y conducirlos hacia Jesucristo, aunque eso implique esperar un poco de tiempo. Lo podemos hacer imitando la paciencia de Dios, esperando dócilmente su respuesta de adhesión a Jesús y al Rey. Por eso, hermanas y hermanos, es hora de evangelizar. ¿Qué hora es? ¡Hora de evangelizar! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! Es la hora de evangelizar, hermanos peregrinas y hermanos todos. Es la hora de evangelizar. Ya no podemos permanecer, los cristianos satólicos, como meros espectadores, ante los desafíos de la misión. No podemos permanecer, esperando que alguien que no profesa nuestra fe, toque nuestras puertas. Ahora es el tiempo de Jesús. Es el momento de buscar juntos nuevas formas para expresar nuestra fe, de buscar caminos nuevos para el anuncio de Jesucristo. Y si es necesario, y vaya que lo es, ir casa por casa. Y lo haremos. Lo haremos impulsados por el nuevo ardor de la santidad. Por eso, llevemos a las calles de nuestra ciudad a Jesucristo. Llevemos a los hogares de Querétaro y de México el amor de Dios. Todos lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer. Todos podemos contar y proclamar nuestra experiencia del amor de Dios, ¿por qué no de esta peregrinación? La peregrinación ha sido un momento privilegiado para vivir este discípulado misionero en las calles, en los pueblos, en las carreteras, en las ciudades que dejamos atrás. Pero esta misión que hoy nos pide Jesús no ha terminado. Debe de continuar de manera permanente en las parroquias. Hermanas peregrinas, las esperamos para que juntos podamos ir por las calles, podamos ir a los hogares para llevar a Jesús, para que reinen los corazones y en los hogares de todos los querétanos. Tengo muy presente el año en que por primera vez las mujeres pudieron caminar como grupo y en forma aciertepeyac gracias al señor obispo don Alfonso Torisco Vian, a quien recordamos con cariño y agradecimiento, porque dio su aprobación en aquel ya lejano mil novecientos cincuenta y ocho. Agradezco a Dios el poder ser testigo de su ejemplo y de su valor, de su fe y de su amor a Nuestra Señora y a su Hijo Jesucristo al desafiar año tras año las duras jornadas de las que en algunos momentos fui testigo junto con la de los varones, junto con la de los ciclistas. Las animo a continuar esta obra de Dios que ha sembrado en ustedes dando testimonio público de su fe. Redoblemos esfuerzos para que esta peregrinación sea todavía más, más nutrina y se unan más queretanos, más hermanas, más guanajuatenses y todo aquel que quiera unirse a este caminar de júbilo y de fe de nuestra peregrinación de mujeres de las dioses de Querétaro. También agradezco de modo particular a Monseñor Enrique Quiré y Gran, Rector de la Basílica, su hospitalidad. A sus hermanos sanóricos, a las autoridades que nos han ayudado a caminar en paz, a los miembros de la Cruz Roja y demás organismos por sus atenciones, a los medios de comunicación por su valiosa ayuda, a los responsables de la peregrinación por su labor pastoral. Gracias, Padre, gracias, Padre Bernardo, gracias, Sandra, gracias a todos los laicos, a todos, muchas gracias. quiero terminar elevando mi oración a la Santísima Virgen María de Guadalupe y pedirme desde lo más profundo del corazón por México y que esta peregrinación sea fecunda para lograr la paz, la paz en nuestro México, la paz en nuestras familias, la paz en los lugares donde más conflictos tenemos. Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, estrella luminosa de México, modelo del discipulado misionero, ayúdanos con tu intercesión para que México tenga en Jesucristo tu Hijo el don precioso de la paz. Que Dios nuestro Señor las bendiga y buen viaje de regreso. Que así sea. Gracias.